¿Cuándo fue la falta de transparencia? En las corrientes tenemos el mayor valor de la energía de la región, el doble de Formosa, Chaco tiene 50-60% menos que nosotros, hoy tener un aire acondicionado prendido durante 8 horas nos sale más de 3.000 pesos por mes, enchufar la heladera nos sale casi 1.700 pesos por mes y a eso el gobierno de la provincia está convocando a una audiencia pública a realizarse esta semana, el jueves. En la cual voy a estar presente en Sauce, a 400 kilómetros de distancia, para nuevamente dar un nuevo tarifazo, en este caso ya del 47% durante el año 2022. Entonces, la verdad que uno lo que plantea es por un lado la falta de transparencia, la convocatoria violando la ley de la audiencia pública, seguramente vamos a plantear la nulidad de la audiencia pública. Nosotros hemos provocado una modificación a la ley de audiencia pública en donde justamente una de las cosas que planteamos es que no se convoque en plenas vacaciones, cosa que está ocurriendo en esta, está escrito en la ley. Me tocó formar parte como diputado de la Cámara que aprobó esa modificación de la ley. También en la propia ley lo que exigíamos es que nos convocan a audiencia pública y nos digan para qué. Si vos lees la carpeta de más de 100 fojas, en realidad tenés que ponerte a buscar entre planillas, por mi expertise lo puedo hacer, pero una de las cosas que la ley fija es que se diga, bueno, te convoca a una audiencia pública por tarifa y la tarifa nueva va a ser esta. Bueno, eso no figura en el expediente, con lo cual nosotros vamos a objetar seguramente la audiencia pública y también vamos a plantear aquellas cosas que creemos que hay que plantear. En la provincia de Corrientes venimos escondiendo bajo la alfombra el problema de las pérdidas, que en realidad es el fraude y en donde nuevamente las tarifas se cargan sobre las espaldas de los que pagamos la energía. ¡Gracias!